Este 29 de diciembre fue entregada en su totalidad la obra de rehabilitación del Mercado Sánchez Pascuas, ubicado en la calle de Tinoco y Palacios, en el centro de la ciudad, por parte de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez. Marcos Calvo, secretario general de la Unión de Expendedores del Mercado Sánchez Pascuas, indicó que con esta obra se benefició a 220 locatarios fijos y 30 semifijos. Desconoció el monto de la inversión que representó esta obra. Se hizo la entrega ya de la obra, pero porque se le dio la oportunidad a unos compañeros que tenían sus puestos medio deteriorados, entonces se les apoyó para que los pudieran remodelar y no tuvieran tan feos, y quedó bien y la pintura quedó perfecta. Se realitaron, son 24 casetas de comida, se remodelaron totalmente en toda la techumbre que se les cambió, como le decimos a veces que se filtraba mucho el agua, entonces ahora a ellos les pusieron el famoso petatillo, el revestimiento, y quedaron techos nuevos. Lo que el gobierno prometió, municipal, el presidente Villacaya nos prometió, fue cambio de techumbre en total de todo el mercado. Se remodeló un tanto, pero la área de cocina no se había tocado, entonces estaban en un estado totalmente deteriorado, se filtraban como pichancha el agua, entonces hace 18, 19 años no se había remodelado. Entonces con esto se viene a dar la segunda etapa y se cubre esto, que ya hacía mucha falta, ya los de estos estaban muy sucios, ya donde quiera se goteaba. Entonces ahorita podemos contar de que ya tenemos techo nuevo, casa nueva para unos 15, otros 20 años. Porque le tocó el 20 de noviembre, Benito Juárez, el Salón de Santa Rosa, el Cuarto Centenario, la Merced, el Mercado Hidalgo que está en su totalidad, el Pochote, ya no te habíamos quedado, ya no había presupuesto. Y él, como en su campaña nos dijo, aunque sea con esto lo voy a apoyar y nos cumplió, nos apoyó con esto. El locatario detalló que desde hace 18 años no se daba mantenimiento a la techumbre de este mercado. Explicó que esta obra se concluyó el 15 de diciembre, sin embargo, algunos locatarios que aprovecharon a remodelar sus negocios hasta este 29 de diciembre concluyeron la remodelación. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.